Bueno, ya que eso necesito un tiempito, yo te voy a enseñar a hacer el relleno de la empanada de choclo y queso. Que es una pavada y es muy rápido. Entonces tenemos, vamos a agarrar queso en muzarella. Sí. Le vamos a poner choclo en grano, así. Directamente entero. Y si tenés el de lata, poné el de lata que va a quedar bien. El que más te guste a vos, en realidad, vas a ponerle. Ahí vas a empezar a mezclar. ¿Es como el cremoso o el que...? El cremoso queda bien también, queda bueno. El cremoso lo puedes usar, queda muy bueno. El que quieras vos, el que te guste más. Ahí le vamos a poner un poquito de queso sardo, un queso duro, alguno de esos quesos para rallar, que le da también buen sabor y le da potencia a nuestro relleno. Y le vamos a poner también, acá para todas las vegetarianas, como Luli, por ejemplo, que le encanta, le ponemos también un poquito de cebollita rehogada. ¡Qué rico! La vamos a cortar bien, bien chiquita y la vamos a rehogar. Ahora, le vamos a dar un poco, un toque distinto, quiero darle un poco de sabor fuerte también. Entonces, a todo este relleno, que ya está riquísimo, obviamente no le pongamos nada de sal, porque ya tiene mucho queso, ya tiene mucha sal. Entonces, nada de sal para este relleno. Le vamos a agregar también un poco de albahaca. ¡Ay, qué rico! Es una de una juliana de albahaca, que realmente es un toque verde, le da color, le da un sabor distinto. Y esta combinación ya quedó realmente riquísima. Y bueno, y lista como para después armar el relleno. Así que, Chantal, ¿cómo es? Sí, es una pavada ese relleno. ¡Pavada! ¡Estás haciendo fianca! Podría ir armando este punto de un chiste. Me parece lo más de lo más. Dale. Vamos a ver. ¿Cómo se dice enano en chino? ¿Cómo? Está chiquito. ¡Ah! 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 Es muy bueno. Dale pedir chistes a nuestro delivery de hoy, ¿no? En el hashtag Morty Kid. Obviamente. Podés pedir chistes, pedir consejitos, pedir canciones de Ara. Obvio. Podés pedir canciones mías también, si querés. Claro. Bueno, también podría ser. No, pidan canciones de Ara, mejor. Obvio. No, no te preocupes. Es como que pidan chistes míos. También pueden pedir chistes míos. No, no, no. Para eso está todo mío. O canciones de Ruth. ¿Quiénes son mías? Bueno, bueno. No se los recomiendo, canciones mías. Está bien, listo, listo. ¿Conseguiste algo? Ya está. A mí me pueden pedir consejos saludables, me pueden pedir recetas, me pueden pedir lo que quieran. Ahora. Gracias. 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 Gracias.